Gente de YouTube, bienvenidos a la primera pasarela de modas que vamos a hacer Son tres rondas nomás, una es la de la skin, o sea, mochila y skin, baile, la segunda y la tercera la delta ¿Alguien la entendió? ¿Por qué no la entendí, güey? Se está desinflando, sí, güey, el biche, el biche banana, güey Chari, chari Se fue a comprar unos audífonos a Loxo de Mergiza, güey, y regresó Bueno, la primera va a ser skin y mochila La segunda es tula, tamaño de tula Y la tercera es a la delta, creo que algo así dijo el Almel, güey Yo creo que andaba en momento paja, también es muy posible que estuviera en momento paja En dos minutos empieza el show Pónganse su skin más fachera Califica a la siguiente persona Este es no y este sí, a ver, ahí viene la primera persona Calificando la skin, güey, una skin de pase de batalla Ok, a ver, ¿tu pico? Ah, ya le vi el pico, no A ver, la mochila, la mochila, la mochila Yo creo que voy a votar que no, güey No se esmeró, no se esmeró A ver, vamos a ver el siguiente, vamos a ver el siguiente Desafánate, ok Skin dorada, skin de pase de batalla El pico es el mismo de la skin A ver la mochila A ver la mochila, a ver la mochila Solo por mochila Solo por mochila creo que se salva, güey A ver, el siguiente, güey Skin de Doom Slayer Pico de Doom Slayer Y mochila de Doom Slayer Este vato se quebró la cabeza, güey Lamentable esta pasada de modas, eh A ver, skin de El chiclo Picos No sé si sean del chiclo Ok, muy bien No soy muy fan del color verde Pero definitivamente está combinando Creo que los picos no son del chiclo Y la mochila me gusta que sea una paletita Bastante creativo Pasas, pasas Ojito, este skin está poderosa, güey Muy buena skin, la del eterno Mochila del cubo Y el pico, este es el que estaba bugueado La temporada, hace como tres temporadas Todo le combina Muy buenos colores Está bien Está bien A ver Trae la skin de El mexicano Ok Buena skin A ver mochila A ver la mochila Modeleme la mochila La mochila Es de mis favoritas, creo También le combina Sí, pues pasa Pasa, 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 pasa No mames Este vato literalmente no tiene otra skin A ver Trae pico de Wolverine Es un gato con garras Miren gente Este vato No se baña, güey Este vato no se baña Definitivamente, güey Siempre trae la misma skin Lo siento Sí, güey A ver, viene un Spiderman Color azul A ver ¿Qué clase de pico traes? Ok Trae una buena mochila Y el pico está bueno Picos neones Es un conjunto muy neón Me gusta, me gusta Pasas Está bien, está bien A ver Viene una skin de Esta es de Naruto Trae un pico de anime Que, a ver Eh, con la temática Más o menos, güey Y la mochila A ver qué tal está la mochila Dese la vuelta Dese la vuelta La skin no trae muy No, güey Parece, parece morra Que acaba de despertarse, güey Y se viene la pasarela No, yo creo que no, güey ¿Qué skin trae este, güey? Porque no carga Ok, trae la skin de unicornio Trae el martillo del chiclo Y no trae la mochila, eh No trae mochila Pero La skin está chida Y el pico combina Yo creo que pasa Ok A ver Trae la skin de comodín Trae buenos cacles Y la mochila A ver La mochila, la mochila Es que no me está haciendo caso Este vato, eh La mochila, güey Eh A ver, enséganme el fundillo La verdad es que Les estoy viendo las nalgas No la mochila ¿Para qué tardas tanto, güey? ¿Para qué tardas tanto, loco? Yo no voté, eh A ver Ojito con esta skin, eh Esta skin Este güey tuvo que jugar Un poquito de tiempo Para desbloquear este atuendo ¿Qué mochila trae este vato? Ok Trae la de levocromo Sí pasa, sí pasa A ver el siguiente Viene con una skin de tryhard La skin de aura Ahí viene aura Ahí viene aura Con un pico Híjole, güey El pico no me gusta mucho Pero combina con la mochila Colores similares Picos buenos, sí No, no soy muy fan Se esmeró, güey Se esmeró La mochila de los picos Y ese pico Combinan muy bien Ok Trae el pico De este de los mil ojos Este creo que fue de De club Mochila Como que A ver El short le combina Con el pico Y el gorro Y el pelo, güey Sí pasa, sí pasa Me gusta, me gusta Me gusta la combinación Gente, ahora se van a calificar Los emotes Échese su mejor emote, güey No tengo nada que decir Al respecto de ese emote, güey Espero que Espero no volver a verlo En esta pasarela Acérquese más Ajá, perro Muy inteligente este vato, güey Se vino en un carrito de la luna Caminando desde allá hasta acá Durante toda la pasarela Muy bueno Me gustó ese detalle Me gustó esa creatividad, güey Definitivamente me gustó la creatividad A ver El emote número 2 Soy fan de Gózalo Pero es la última vez que lo acepto Última vez que tuvo suerte el Gózalo Ok Se están aplicando Marometas Vueltas mortales hacia atrás, güey Buen emote, buen emote Este vato está buggeado Este ya lo vamos a matar Porque no le vi el emote No le vi el emote definitivamente A ver el chiclo Es el turno del chiclo Sí combina con su skin Vale Por eso sobrevive, güey Porque combina el emote Con el conjunto, güey Nada, güey Nada, güey Se puso Este vato Este vato sobrevivió Hace rato de milagro Pero ahorita se echó El emote de la skin, güey Véngase pa'cá Véngase pa'cá Si fuera un funeral esto Ah, perro, güey ¿Vieron esa transición? ¿Vieron esa transición? A ver, haz la otra No, ya no te da tiempo Me gustó, me gustó Rífate Rífate Esta skin es de las más fuertes Creo yo Ok, viene caminando En la pasarela Un caminar Un caminar muy sencillo Caminando con un flow violento, güey Ok Pasa, 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 güey Las dagas le combinan con la skin Aquí tenemos que calificar A la delta, güey Uy Muy buena la delta Muy buena la delta La de este brother Sí, sí, sí Tengo que eliminar a alguien, güey Lo siento mucho, pero Creo que esa a la delta no le va Uy, otro con la misma, güey Ah, no, es parecida Miren, esta, por ejemplo Creo que sí he combinado Un poquito más Este sí pasa, este sí pasa A ver, ¿este qué trae? Ok, son las de LeBron James Y combinan con el pico y la mochila Porque trae picos Se está rifando bastante esta aura, eh Esta aura está Trikart No luce mucho el ala delta Definitivamente No es la mejor ala delta que he visto Tengo que eliminar a alguien Vale, viene el chiclo El chiclo se ha estado salvando Por poquito Hijo de su madre, güey Está combinando Está jugando con los tonos verdes, eh Este planeador ni siquiera Lo había visto en mi vida, güey Me gustó Que hola gente, pues les explico No terminé el video Porque se me olvidó que estaba haciendo el video No estoy acostumbrado a sacar videos de los streams Pero, bueno, pues nada más para despedirme Para decirles que si quieren participar en una pasarela O en algún charlerice o algo así Dinámica que hacemos casi siempre al final de todos los directos Pues los veo en el Twitch Lunes, miércoles y viernes Y pues nada más Por si quieren pasar a jugar Y echar las partiditas Creo que el que ganó esa partida Fue Aura Que traía las alas de LeBron James Y todo lo de los picos y esas cosas Creo que fue el skin que más se rifó Y nada más gente Muchísimas gracias a los que llegaron hasta acá Gracias a los que vieron el video completo A los que dejaron like A los que se suscribieron Y pues nos vemos en otra ocasión gente Chao